Hace 60 años, desde más de 40 años, desde 1968, que han venido teniendo que dar una contribución directa al impuesto vehicular. Quiero decirles que nosotros hemos tomado la decisión de no buscar nada más, pero de un poco menos, y que vamos a transformar y vamos a cumplir el mandato de la eliminación de la tenencia. La tenencia era una contribución que iba directamente al gasto corriente de los gobiernos federales, estatales, y que no tenía claridad y transparencia, que no sabíamos qué se hacía con el ingreso de los honorenses, que tenían una contribución directa por el impuesto vehicular. La tenencia se acaba. Este año nosotros, para seguir con ese ritmo de crecimiento y atendiendo a la gente, hemos solicitado al Congreso del Estado, que se cree una nueva contribución, que es el común, que es el fortalecimiento de los municipios para que no estén en condiciones precarias que quieran. Que el Estado de Sonora vaya a tener sus finanzas para que sigan haciendo obra pública, para que sigan atendiendo la demanda de la gente. El común que ahora viene en el presupuesto del 2013 no es más que lo que siempre habían ustedes aportado en el pasado, ni más ni menos. Simplemente lo necesitamos para seguir el crecimiento del Estado de Sonora, para poder seguir teniendo la oportunidad de pararme aquí frente a ustedes y mostrarles buenos resultados. Y queremos, pues, que sigan los buenos indicadores, el buen ritmo de crecimiento del Estado de Sonora. Lo hacemos porque sabemos que todavía hay muchas necesidades, porque sabemos que hay mucha gente que todavía tenemos que ayudar a muchos sectores que tenemos que proteger. Es por eso que se hace esta nueva contribución que solo va a contribuir el que siempre ha contribuido, el que tiene cargos, el que tiene 10 años o menos de antigüedad. Personas que tienen un carro nuevo, un auto nuevo. Personas que con el solo hecho de poder comprar un auto reciente, tienen la facultad o la posibilidad de hacerlo. Personas que siempre lo habían hecho desde 1968 a la vez. Una contribución que se va a transparentar, que va a estar al alcance de ustedes y que no va a tocar el gobierno del Estado de Sonora ni ningún gobierno. Va a ser una contribución que va directamente a ustedes, que los ciudadanos van a decir en que se va a invertir a través de sus presidentes municipales. que es por el ganado y compromiso de ser un gobernador municipalista y un gobernador comprometido a hacer lo correcto, según todos los analistas financieros del país e internacionales, en cuanto a un gobierno responsable. Yo les pido, pues, que tengamos esto muy claro, porque ha habido muchas voces que han querido hacer ver que todos los honorenses tendrán alguna aportación adicional o buena, y no es así. El 86% de los honorenses no tienen ninguna aportación adicional. El 14% restante va a ser una aportación que siempre lo han hecho. que, por cierto, quiero aprovechar para agradecer a más de 40 mil, de 4 mil contribuyentes en el Estado de Sonora que ya hicieron su aportación, que ya han pagado esa contribución en beneficio y crecimiento y fortalecimiento del Estado de Sonora. Yo termino para poder recibir cualquier planteamiento o pregunta de la sociedad civil o de los empleos de comunicación, mi intervención, reiterándoles mi compromiso de hacer lo correcto por su honor, de mantenerse rico de crecimiento y de creación de los empleos, de seguir les dando resultados, de seguir demostrándoles que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Ahí están los resultados a la vista y a la análisis de ustedes. Compáñen, compáñen las administraciones pasadas, compáñen los últimos 12 años de los dos o tres gobernadores anteriores con los resultados que hemos dado nosotros. Díganos en qué estamos mal, háganos saber y lo vamos a corregir. Pero también es mi responsabilidad seguir y mantener el ritmo de crecimiento y de resultados para los forenses, porque todavía nos falta mucho que hacer y lo tenemos que hacer a la mayor brevedad posible. La única forma de hacerlo es hacer lo responsable, lo correcto. Tener visión a largo plazo y tener las acciones concretas que vayan a prevenir que Sonora se vaya a convertir en un Coahuil, en un Jalisco, en un Tabasco, en un Nuevo León que trae problemas financieros graves. Sonora no está así por la fortaleza de su gente y la responsabilidad de su gobierno. Pero quedamos abiertos a seguirlos escuchando, a seguir recibiendo cualquier propuesta. Tenemos la humildad y que tengan ustedes la certeza de que cualquier propuesta, cualquier situación que ustedes vean que pueda lesionar al Estado de Sonora y sus finanzas, la vamos a reconsiderar, la vamos a tomar en cuenta. Que cualquier ciudadano que se acerque, que tenga un problema particular, lo revisaremos. No dejaremos que nadie, que no pueda, tenga algún problema en la economía de su familia. El gobierno del Estado sigue con el compromiso de construir un nuevo Sonora, como lo hemos hecho hasta ahora. Estoy a sus órdenes para que se quiera preguntar. Soy un hombre del Estado de Sonora y siempre pagando puntualmente, a veces no me encanta, porque no pago puntualmente, porque no me va a acabar, pero estoy a sus órdenes para que se quiera preguntar. Ahorita puedo decir que tengo un Big Camp, el Ford 4x4, que es 2006, perdón, 2009. Tenemos una suburbana que es de mi esposa, que también tiene dos años, pero se abrió en un virus. Dos vagas, podemos decirlo, muy bonito, que es mi hija de seis años, que tiene también dos años. Y por supuesto que vamos a pagar esa contribución y contribución. ¿Me�an qué hagan para pagar? ¿Me cuelan cuánto? No, me cuelan cuatro, me lo compara, me lo compara, me lo compara, me lo compara. Ah, te coincido con la palabra, que la desgracia del humano que restauramos el último picante, que tuvo un picante nuevo, había que morir, y lo restauré totalmente y ese es el picante que sucedió. Si ustedes comparan lo que vayan, todos esos trámites en otras partes de la República, que lo que valían aquí lo único que se está haciendo actualizar para estar en los rangos normales de cualquier otro estado de la República igual y ¿aumentar sería ser los más caros o más caros que cualquier otra parte de la República? no, se está actualizando algo que nunca se había hecho ¿por qué? porque también lo tenemos que ligar a los mismos compromisos del pasado y al crecimiento y al fortalecimiento sin duda eso es algo que tiene que quedar muy bien son actualizaciones, si ustedes vean un parque o cualquier otro estado de la República y va a saber que son simplemente actualizaciones luego sería algo pero es lo mismo que sea manejado simplemente se actualiza entonces de ninguna manera se le va y viene a recaer precisamente lo mismo en quienes tienen un vehículo y que transita y quieren mejores calles y mejores calles ¿no? entonces eso que queda muy claro que son actualizaciones pero lo referente señor al aumento del gasto de los vehículos nacionales que hay un aumento de 610 millones de pesos para esta edad ¿sí? quiero decirte que aparte de que bajamos el sueldo hemos congelado como alrededor de 4 plazas ¿cuántas? 600 600 plazas del gobierno del Estado de los Unidos ese momento que tú ves son policías porque nos han decidido mejores policías y más policías y yo creo que creo que aquí te viene el evento donde presentamos la primera etapa de la primera policía acreditable del país y la segunda etapa de la policía acreditable del país somos los únicos más y mejores policías tenemos ya en marcha próximamente el Comunicado presentará la primera policía ministerial acreditable del país nuevos policías que necesitamos para mantener los niveles de seguridad que necesitan Sonora para seguir adelante que no tienen nuestros vecinos de ninguna parte de los lugares y preguntas si caminan y transitan tan libre y tan a gusto como tú Segundo cuando haces más escuelas haces universidades haces 11 trepas haces 35 primarias y todavía no nos alcanzan pues necesitan maestros y tenemos que contratar a los maestros y cuando amplían los hospitales hacen nuevos hospitales pues necesitan los doctores y vas a aprender es ahí donde hemos solicitado pues simplemente la aclomeración normal de cualquier funcionario en beneficio de que son policías son maestros son doctores y expertos Es un evento para el Consejo bien importante el paso de nuestra en la ciudad una de rama de 10 millones de dólares en 4 o 5 países en la gente que viene allá pues si hay una conversión gratis del Estado o de otros países para invertirlos para visitar o para visita para turismo este hay gente que ya tiene pagados boletos rentas casas a mi novedo de fuera en la casa es un horror de mes aquí en fin es un evento más de secorno privado que de secorno viejo pero sin embargo este grupo cuando menos ustedes se manifiestan que van a bloquear un beneficio económico para el fide 20 millones de dólares son 300 millones de pesos que se van a tirar hacia arriba de la capital y lo van a cazar con los secretarios los torrenteros los ministerios ¿cómo? ¿cómo pasa? entonces ¿cómo? lo quisiera saber ahorita nosotros vamos platicando en ese tema que nos tenemos preocupados cuál debería de ser nuestro proceso pero priorizarse a los niños también una afectación directa si se quiera hacer se hará conectado pero armando el escenario que se hiciera pues afectaría un chorro de imagen de todo el Estado principalmente el termosismo y aparte se afectaría como que un como sea un derecho donde el ciudadano que ha pagado su proyecto pues aquí lo van a bloquear mucha su opinión y será tema de nosotros también en el centro de los ciudadanos y también lo que vamos a hacer para que el caribe el proceso de la ventaja que hace como se en el inicio de 6 años y no se hace el caribe que está desesperado o que sea así es un lucido de esa caribe no tiene razón y yo me responde o sea eso me preocupa yo siente que la serie de caribe así que se ha venido haciendo aquí en Sonora ha sido parte de la regma económica que nosotros nos ayudamos a hacer que han hecho ustedes desde méritos hasta maestros ministerios constructores y los de los clima de seguridad y los de servicios en el estado de Sonora ustedes han trabajado todos han trabajado para todo nuestro nacional la serie feliz es un sueño de todos los ofensos y los mexicanos de tener la serie de caribe aquí en Sonora en un estadio nuevo que nos ha costado mucho eso que nos ha costado mucho eso de hacer lo que va a ser el más moderno que se asegure que cuando lo conozcan se van a quedar impactados se van a quedar muy contentos de saber que en Sonora ya existe está en el sector de tener nivel que competimos con cualquier país Sonora tiene un sitio muy curioso de eso cuando en el de la economía viene a otras partes el gobierno de la estructura dice ah yo no me voy a ver cuando allá lo tenemos y comparto turismo de preocupación yo creo que no se va si tienen una disponibilidad con el gobierno con los dictados los que nos hagan saber la razón es que es castigar la ciudadanía ese no es un sonorefe que no ha sido querer castigar a Sonora Sonora no tiene la culpa no tiene la culpa los aficionados o los visitantes de otra parte si tenemos alguna diferencia o si me quieren hacer algún cuestionamiento voy a platicar con todos voy a abrir las notas de todos para platicar y a lograr con las personas que somos o sometidas con Sonora y buscarle soluciones si alguien tiene un problema no para raro se le cabe insolente cualquier persona que se queje de ellos si vengas que pasamos un mal económicamente todo eso insolente con él y así no creo no hay necesidad de poder lastimar la imagen de Sonora que es un tan bueno en todas partes que es una persona que traiciona que ama más de Sonora si quiere cantar conmigo o algo que te lo hagan yo creo que me quiero a la que sea así caral ahora me dicen ya solo lo quiero hablar de un lado un evento ciudadano es cierto nadie quiere porque incluye hacer conclusiones la imagen ya todo no molesta es un sorpreso nadie vamos a estar de acuerdo cuando se trate haciendo una renovación nadie pero es muy diferente de que sea un mismo conformidad y que no queramos hacer un movimiento posible del pueblo es muy diferente por ahí ustedes han escuchado que los ciudadanos son y que no tenemos ningún interés político si ellos le pusieran una de las ideas en ellas son políticos hay que hablar como son como por favor la foto y digan que ustedes si no es político el tema porque se dice no son ciudadanos inconformes con ti nadie me quiere hacer eso pero los ciudadanos que quieran lastimar son muy pobres y ciudadanos que si quieren estar con ustedes a buscar soluciones cómplenme por favor hazle a grande ahí están si le alcanza a la vez está la libre portando camisetas y portando los colores de un partido político claramente tienen intención política de hacer daño que no digan y siguen y se van pero que no se escondan que se van y se van a decir y se van a decir pues nosotros los delitos estamos de acuerdo los sujetos que no se escondan que no tratan de enseñar a la gente y decir soy un ciudadano informado que no se escondan que quieren dañar a su nombre no que si que vengan aquí yo os invito aquí los delitos tienen que estar 100 100 300 y que me den los argumentos que me quieran dar que me digan el por qué no pueden pagar que me digan si no tengo nada no tengo nada soy insolvente que ve como decimos en el cuadro me queda ruido usted me lo diga yo le digo tomamos a los padres que le damos un programa de oportunidades o le damos a los otros me ayudo los consideramos aunque me digan o me traigan una estadística o un mundo que le diga la información o que me digan mire si este estado no está tocando nosotros si por eso el otro que me lo diga que nos traigan la administración y te aseguro que con todo mi tal voy a reconocer que no estemos mal como lo dices con ustedes con los que han presentado pero que no vean Sonora el estado de Sonora pues vean todos sus gobernadores de su historia no tiene la culpa de las acciones a las situaciones con las situaciones sociales el estado de Sonora son sus hijos nosotros son nosotros sus hermanos son las desconocidas no tiene la culpa si quieren ver algo conmigo que lo vengan y lo hagan los inviten si no pueden recibir a todos y si me permitan a ir a cualquier cámara a cualquier organismo cualquier escuela cualquier universidad yo voy a estar acá por Sonora porque estoy convencido de tu cuenta que estamos haciendo lo correcto por Sonora el gobierno de Estado recaudo las necesidades de los municipios las necesidades de los ciudadanos que a mí vienen a cartas todos los días cuando yo voy a visitar la historia cuando cualquiera de los funcionarios que están aquí presentes están atendiendo al ciudadano y frente a los lugares sobre estos municipios por las necesidades de los ciudadanos de los órganos de los ciudadanos ahí estábamos en los ciudadanos siempre le hacemos mucha vida ¿qué podemos hacer con ellos? lo hacemos por la radio por la neumonia o las visitas con más de gas en uno recibe uno de los alcaldes ahí están lo hacemos con los diputados que son con los representantes y de ahí sacamos las horas de las necesidades de los ciudadanos fuimos con la ley lo integramos y lo llevamos a que los ciudadanos tienen mucho consultado en el Estado en ese Congreso y se debatió semanas aquí en este salón que nunca se había hecho como usted dijo yo fui local y federal y senador de la República y nunca en este palacio yo aquí estudié todo y dialogaba que aquí en estas ciencias parecen que iban a hablar todo lo que se levantó todas las propuestas que pasaron por la mesa todas las opiniones de todos los diputados se dio ese debate por semanas por semanas muchos de ustedes han dado que tomaron una decisión y los diputados aquí les agradezco y hicieron un correo todos todos por mi le agradezco al PRI le agradezco al PAN le agradezco al Pérez de Hijo le agradezco a la Patea y le agradezco a la Patea y le agradezco a la Patea vamos hicieron un correo se manifestaron y dijeron que los que no les gustaban los que no quisieron no votar los que no quisieron no votar los que no quisieron ser subiendo los que no quisieron votar y ahí está eso fue lo que se fue por mandato ciudadano yo les agradezco ¿por qué? porque nosotros les le dimos les abrimos el correo y les duchimos nuestra situación pues si se le dio la oportunidad es más a lo mejor a poco tiempo tal vez nos consideran las cosas como venían los otros federales pero antes debes ser probado aquí también en una mesa tuvimos dos mensajes estuvieron que les explicamos les abrimos miren así están las finanzas del Estado señores tienen ideas tenemos ideas apóntimos es cierto fue muy poco antes de que se tomara la decisión del servicio la verdad que no nos imaginamos en esas fechas pero sin esa razón y ellos nos llevaron a esa propuesta también tuvieron los suficientes que no es cierto pero si se les da aquí aquí en el desarrollo en la mesa de su cuadrado estaban sentados todos que se enseñan miren estas son las necesidades esto es lo que necesitamos todos los dependientes todos los compromisos voy a ver si tengo lo que quiero decir que hay que no se hicieron toxicamente ¿verdad? ir y no 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 ok por el tiempo o porque no existe que todavía estamos aquí con el extraño de oro con mucho gusto las consiguieron hay que pedirle a la gente ahorita terminamos con nuestra organización con nuestro compromiso con nuestro formado no es como el gobierno no es como el candidato es formado es como el Estado que nos ha dado con nuestra parte ¿no?